La tierra en su grumento, más lejano al sol, escribe en el silencio y se multiplica en flor. El hueso se hace frágil, todo se dispone, el agua se ha dormido para los nuevos soles. ¡Negüel, neüel, neüel! Grita la gente al venir, ¡ay, ay, 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 ay! ¡Apaz para el porvenir! ¡Negüel, neüel, neüel! Grita la gente al venir, ¡ay, ay, ay, ay! ¡Apaz para el porvenir! La gente de la tierra renueva con el ciclo, ¡Negüel para vencer! ¡Negüel para crecer! ¡Negüel, neüel, neüel! Grita la gente al venir, ¡ay, ay, 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 ay! ¡Apaz para el porvenir! ¡Negüel, neüel, neüel, neüel! Grita la gente al venir, ¡ay, ay, 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 ay! ¡Apaz para el porvenir! ¡Apaz para el porvenir! ¡Apaz para el porvenir! ¡Negüel, neüel, neüel! Grita la gente al venir, ¡ay, ay, ay, ay! ¡Apaz para el porvenir! ¡Negüel, neüel, neüel, neüel! Grita la gente al venir, ¡ay, ay, 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 ay! ¡Apaz para el porvenir! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!